Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV ¿Puede ser que un poquito más de medio? Sí, sí, un poquito Sí No te me importa, ¿no? Pero es olvidado Las cicatrices que estemos son detalladas Y yo, en silencio, brindará ¿Quién puede ser? Bueno, nos seguimos aquí en el Crypto Bar y ya finalizamos toda esta amplia cobertura que hemos hecho aquí en el Crypto Bar con la acústica de estas grandes bandas de metal. Porque ya nos preparamos para el 30 de septiembre con la presentación del disco Versos del Inframundo de Masacre. Con ustedes ya cerramos una gran cobertura total en este Men and Grit el día de hoy aquí en el Crypto Bar en las instalaciones. Con ustedes, yo Gustavo, conductor del programa, en las cámaras Adrián Ponce Pum, Brian Arias Vilca, en la edición Jorge Luis Jara. Y hoy tenemos también la participación especial de César Ponce que nos ha apoyado totalmente en esta gran cobertura total aquí en el Crypto Bar. Con ustedes, nos vemos en una próxima y no se olviden de escuchar metal. Nos vemos. Chao. Ese silencio en tu voz callará para siempre tu expresión. Las manos en el corazón, alma de fuerza letal, nacerán en tu mente yendo de frente esta bestia que no puede mirar atrás. Mirar atrás. Hoy morirás para mí. Hoy morirás para mí.